Miren nada más, estamos aquí en La Bocana, en el municipio de Markelia, Guerrero. En este momento están preparando un pescado a la talla, ¿verdad? Sí. Y por acá pues a nosotros nos van a preparar unas riquísimas langostas que ya tenemos aquí listas para ponerle los ingredientes, los benjurjes, como decimos por acá. Y mientras pues vamos a dar un recorrido para que vayan conociendo aquí La Bocana. La Bocana Está este dominguito, dominguito de junio, celebrando el Día del Padre, por cierto. Un saludo cordial a todos los papás que nos siguen en el canal. Y pues miren cómo está el ambiente. La gente se viene a relajar, a comer bien rico. No hay nada más que pasarse un día fenomenal, un día excelente aquí en Markelia, en La Bocana, señores. Que es una de las playas más emblemáticas de aquí de la Costa Chica. Lleva ya muchos años de ofrecer servicio aquí a todos los guerrerenses. Y pues también a muchos compatriotas de otros estados que se vienen a pasar acá el fin de semana a disfrutar de estas cálidas aguas de la Costa Chica de Guerrero. Y aquí pues está nuestro tesoro que son las langostas. Miren, estas son recién saliditas del mar, las sacan en la mañana, se ven frescas. Aquí pues la ventaja que tenemos en la Costa Chica es de que cuando deja de llover, pues prácticamente tenemos el mar y el clima a todo dar. Vamos a ver aquí a Lupe, mi amiga Lupe. Aquí tiene el sartén ya listo para hacer unos camarones empanizados. Y por acá miren un arrocito que en la comida guerrerense nunca puede faltar el arroz. Miren, aquí están friende unos ricos camarones empanizados. Que esos pues los puedes pedir para botanear. Y ya por allá estamos viendo nuestras langostas que nos van a hacer una al chingadazo. Lleva este puro chile verde asado en el comal. Sí, ¿qué más? Un pedacito de ajo. Eso. Y dices que lo especial es que pican, ¿no? Que pican, pican, pero sabroso. Pican sabroso. Pues ahorita vamos a ver cómo le ponen. La crema, una fringuita de norueza. Ajá. Y epazote. Epazote, ándale, eso me gusta, el epazote. Porque le da un toque muy especial a la comida. En especial acá en la Costa Chica lo utilizamos mucho el epazote, ¿verdad? Sí, para el caldo, la sopa de marisco. Ándale, ¿y qué tal te sale una sopita de marisco, Lupe? Muy rica, rica. Rica, me imagino, ¿eh? Entonces esa para la próxima, ¿no? También tengo la piña rellena. ¿Esa cómo se hace o qué onda? La piña rellena se hace de camarón, con pulpo, caracol, con chile morrón, jitomate, cebolla blanca, northuiza y salteada con mantequilla y gratinada con queso manchego. Órale, esa es una especialidad entonces, ¿verdad? Este es pescado a la talla, pero en papel aluminio. El otro es pescado a la talla, cocido a la brasa. Pescado a la talla. Pero en papel aluminio. Ajá, en papel aluminio y sobre el comal, de todas formas, sobre el comal, miren. Y el otro es pescado a la brasa. Exactamente, el otro se hace a la brasa, ¿verdad? A la brasa zarandeado. Ándale, que también es riquísimo el pescado zarandeado. Y bueno, aquí pues ya están saliendo los camaroncitos ahí empalizados. Pero no, hombre, todo se ve muy bien. Aparte te hacen las tortillitas hechas a mano con esta masa, miren. Y ahorita pues en unos momentos nos van a preparar la langosta al chingadazo. Y la otra que va a ser al mojo de ajo. Al mojo de ajo. ¿Y aquí estás todos los días? Todos los días. ¿Hay servicio todos los días entonces? 24 horas como el loxo. Ah, sí, como el loxo, dice Lupe, que 24 horas al día. Aquí se ve como están impriendo las langostas. Este es uno de los platillos que no te puedes perder cuando vengas acá a la costa chica. Porque estas langostas las sacan aquí en el mar. Que tenemos ahí unos cuantos pasos. Este es un filete light. Ah, miren, nos está diciendo aquí Lupe que tiene un filete light también. Sí. Para los que no quieran chile, no quieran grasa. Y se ve excelente porque nada más tiene tomate, cebolla y suepazote. Que también no puede faltar el espazote. Así que para que, miren, se den un taco de ojo. Y se les antoje todos estos platillos. Que yo sé que se les va a antojar más a los que están allá en el norte. Que pues nos siguen muchos de allá, de Los Ángeles, de Texas, de Chicago. Bueno, le voy a hacer para atrás porque ya me quiere brindar también a mí un poquito de aceite. Pero es que es como si fuera una orquesta aquí, Lupe. Como si fuera la mujer orquesta. Porque, no hombre, pone un platillo, pone otro. Y es que le tiene que dar batería porque como está llegando la clientela, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bien. Nos gusta que se reactive la economía. Más que estuvo lloviendo hace unos días, ¿verdad? Sí. Por lo del huracán Blas. El Blas. El Blas que pasó y estuvo unos tres, cuatro días lloviendo un poco intenso. Pero ahorita, no hombre, ya la gente se puso a chambear. Aquí la gente es súper chambeadora. Nada más sale el temporal y listo. A darle. Estamos viendo cómo van nuestras langostitas. Que ya se me está haciendo agua la boca, por cierto, ¿eh? Así nada más ya se ven ricas. O sea, pueden venir ahorita que estamos en temporada de lluvias. Pero si no, pues prográmense. Y para noviembre y diciembre la cosa se pone también fenomenal acá. Porque, pues, el clima está agradable. No hace tanto calor. Ya no llueve. Y aparte, pues, la disposición siempre va a estar. Porque dice aquí Lupe que es servicio 24 horas. 24 horas. Tienes un lugar para acampar. Ah, excelente. Qué bueno que nos dices eso. Tienes para acampar. Para acampar. Y, este, ¿cuánto cobras por noche? No se cobra la acampada. No, es gratis. Nada más el duro consumo que haga el cliente. Guau, excelente. Entonces, miren, pueden ir a acampar. Se trae en su tienda de campaña y no te van a cobrar absolutamente nada más que el consumo. Lo que quieras consumir. Y, excelente. Pues, aquí puedes también desayunar, almorzar, comer y cenar, ¿no? Sí. Si quieren unos huevitos se los haces, ¿no? Unos rancheros, al albañil, como sea. Con jamón. No, pues, qué bueno. Miren, nada más. Ahí están nuestros platos. Ya salió ahorita el que es almorzo de ajo. Porque ese nada más lleva, pues, ajito. Que es el que ya vimos que le pusieron por acá. Ahí ya están desechando el aceite. Porque aquí es puro aceite nuevo. Aquí no andan con... Es un aceite nuevo. Es excelente. Aquí nada más se lo ponen un poquito nada más porque se va a freír el chile. Eso. Vamos a ver. Ahora sí van a... Ahora sí viene la magia. Viene la magia porque van a freír el chile. Que es este, miren. Este chile verde. Es puro chile verde. Es puro chile verde. Así que... Si tienes estómago de hierro. O sea, adelante. Y el epazote. Miren, ahí está el epazote. No manches. Ya no más me acerqué. Y aguas, eh. Me tuve que hacer para atrás porque la neta que sí. Está fuerte. Está muy fuerte. También le pusieron cremita. Ahí. De hecho, pues, ahí están los pasos. Chile verde. Epazote. Crema. ¿Y cuál fue el otro ingrediente que se me pasó? Ah, un poquito de North Suiza. Un toque, un toque de North Suiza. Hasta eso no es mucho. Es un toquecito. Entre el humo y lo picoso que se está desprendiendo ahí el sartén. Me tuve que hacer un poquito para atrás porque ya quería toser. Ya quería estornudar. Así que vamos a ver la siguiente parte. Pues aquí es donde se hace la magia de la comida tradicional guerrerense. La comida que es auténtica de la costa. Es una comida por demás muy sabrosa. Y productos frescos del mar. Así como es en la costa grande, pues así es también la costa chica. Los productos son frescos. Luego, pues, las tortillitas, como debe de ser, miren, hechas a mano. Manos expertas. Manos que, pues, tienen esa magia para hacer estos productos, estas tortillas. Que miren cómo están. Bueno, miren, ya pusieron las langostas. Ahí se van a marinar con esa salsita que está especial. Ahí van a reposar un ratito en el fuego. ¡Suscríbete! 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 Y pues ya, ya está saliendo nuestro platillo. Ya nos los van a llevar ahorita a la mesa. Para que disfrutemos todos estos manjares. Ahí está la langosta, el mojo de ajo. ahí tenemos la que es al chingadazo que ahorita vamos a ver es un reto para mí porque se ve que va a estar súper picosa tenemos también unos camaroncitos empanizados y por ahí un pescadito empapelado light como dice aquí Lupe que nada más lleva pues su cebollita, su tomate y su epazote y está pues ahí cocido en el comal bueno miren vamos a probar ahora las langostas al chingadazo ahorita les voy a decir el nivel de picor que tienen así que pues vamos a ver wow no hombre esto está para los que realmente comen chile bueno nos despedimos en esta ocasión desde la Bocana municipio de Marquevia Guerrero miren cómo se ve el majestuoso este mar hermosísimo así que suscríbanse al canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan los videos de la costa chica y de todo el estado de Guerrero y pero lo ¡Suscríbete al canal!